De esta manera, miembros de la PNC trataron de incautar una computadora de Mario Gómez, un joven especialista en criptomonedas, quien horas antes había sido detenido sin orden de captura. Lo único que él participa mucho en foros, en eventos, en redes sociales, es lo único. Y es crítico del gobierno, eso sí. Porque realmente si nosotros vemos que el país va para atrás y es necesario hablar, pues hay que hablar. Yo creo que es un derecho humano el que tenemos nosotros, de expresar nuestras ideas. Y por eso no pueden perseguir a las personas. En las afueras de la delegación Monserrat, donde Gómez fue trasladado en un primer momento, llegaron abogados de diferentes organizaciones para obtener información ante una detención ilegal. Que la policía esté ocupando estas tácticas para poder traer a personas, a las delegaciones, aún no se sabe cuál es el motivo de su acusación, no se ha imputado nada. Ya se les explicó que la policía no puede hacer ningún interrogatorio si no está presente el abogado de confianza de la persona detenida. Las autoridades trasladaron al detenido a las instalaciones de la División Central de Investigaciones de la PNC. En el lugar, personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos, abogados defensores y familiares se reunieron con las autoridades policiales para conocer una acusación formal. Horas después, la PNC dio a conocer a través de redes sociales que había sido detenido en vía de investigación por presunto fraude financiero. Ahorita se tiene la información que el joven Mario Gómez ha sido trasladado por la policía a su casa. Al parecer solo estaba siendo investigado, la policía dice que no era una detención, pero lo extraño es que la misma fiscalía desconocía de esta detención. No se nos ha querido ni siquiera decir cuál es la unidad de la fiscalía que está procesando dicho caso, por lo tanto consideramos que sigue existiendo una violación al derecho de defensa, necesitamos más información. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez. Gracias. 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 Gracias.